el amoníaco se absorbe en la disolución saturada de agua con cloruro de sodio, ¿no es cierto? Está saturada, acuérdense, saturada, tiene la cantidad máxima de cloruro de sodio que admite esa solución a esa temperatura, ¿bien? El cloruro de sodio y la salmuera entra por la parte de arriba y el amoníaco en gas entra por la parte inferior de la columna. Si ustedes la miran, está acá. A la disolución que sale de cloruro de amonio y cloruro de sodio en agua se la llama salmuera amoníacal, recuerden. Es esta que sale por acá abajo. Y ustedes dirán, bueno, por acá hay otro equipo en el medio. Sí, este es el equipo de saturación. ¿Por qué? Porque entra la salmuera, cloruro de sodio, amoníaco. Por acá sale una salmuera amoníacal, pero diluida. Entonces lo que hay que hacer es pasar de nuevo por acá para que se sature de nuevo y quede saturada, ¿bien? Entonces la disolución pasa por un lecho de cloruro de sodio, que es este, el 2, el lecho empacado de cloruro de sodio, y se satura de nuevo. Lo importante es que tengamos en cuenta que acá está la salmuera amoníacal, que sería cloruro de amonio y cloruro de sodio. ¿Por qué el amonio? Porque el amoníaco, al tomar en contacto con una salmuera que también tiene agua, forma inmediatamente amonio y el cloruro, que es la otra especie que hay, el negativo, digamos, de esta molécula, se une inmediatamente al amonio. Entonces queda cloruro de amonio. ¿Bien? Por acá. ¿Y a dónde va? A la columna carbonatadora, que es la más grande, que es la más importante. Ahí tenemos la primera, la desaturación. La segunda columna de carbonatación, que es la grandota. La columna de carbonatación es una columna de absorción con platos agujereados, lo que me dijeron ustedes también, donde se da esta primera reacción, lo que sería el amonio, en cation, como viene, que acá viene como cloruro, dióxido de carbono y agua, y da carbonato ácido de amonio. Fíjense, carbonato ácido de amonio, ni siquiera nos da sodio, todavía no. Pero usamos el amonio por esto, justamente porque nos da este producto intermedio que nos facilita muchísimo después en hacer el carbonato de sodio. El carbonato ácido de amonio reacciona a continuación con el cloruro de sodio para dar lugar al carbonato ácido de sodio. Ahí intercambia el cation amonio por el cation sodio. ¿Se entiende? Eso se hace de esa forma porque el carbonato ácido de amonio se forma muy fácilmente y después también muy fácilmente promueve el carbonato ácido de sodio. Si no le pusiésemos el amonio, no se da casi la reacción del carbonato ácido de sodio. O es muy difícil que se dé. ¿Sí? Disculpe, esa, o sea, para el carbonato ácido de sodio, todo eso transcurre en la columna, en la 3, en la de... En la carbonatadora. Exacto. Ah, bien. Todo adentro a través de los platos. Se va dando estas reacciones a través de toda la columna. Bien. Mientras más abajo, más carbonato de sodio o carbonato ácido de sodio se forma. Pero fíjense, ¿cuál es el promotor? El amonio. El amonio forma con el dióxido de carbono que entra. El dióxido entra por acá y también entra por acá. El dióxido de sodio. Sí, dióxido de sodio. Perdón. Ay, dióxido de carbono. Estoy hablando de otra cosa. Más agua. Forman el carbonato ácido de amonio. Ese promotor lo que hace es ceder ese amonio y le deja lugar al sodio. Bien. Y ahí forma el carbonato ácido de sodio, que es lo que nosotros estamos buscando. Que es lo que sale por acá abajo, de la columna. Bien. Entonces, en este momento la disolución se sobresatura y el bicarbonato, ¿se acuerdan lo que es sobresaturado? Es tener más concentración del sólido de lo que puede disolver el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando la concentración del sólido es más grande que la que puede contener el agua? Precipita. ¿Se acuerdan de eso? Es como cuando uno le echa azúcar al té, llega un momento que no se puede disolver a la temperatura que está, porque la solubilidad de ese sólido en el agua está excedida. Entonces, el exceso es lo que precipita. Bien. Precipita obteniéndolo por la parte de abajo de la columna. En la disolución aparente, perdón, aparece el cloruro de amonio. Bien. Que es lo que habíamos intercambiado recién los iones. El cloruro de sodio, que no ha reaccionado, hay una parte que no reaccionó, y también aparecen pequeñas cantidades del carbonato de amonio, que es lo que teníamos originalmente, que se formó arriba de la columna. Por la parte superior de la columna se retira el dióxido de carbono, que no ha sido absorbido, además de los gases de la combustión que entraron, del dióxido y los demás gases, que entran por estas corrientes. Entonces, entra salmuera amoníacal. Bien. Se transforma acá, entre el cloruro de sodio, el cloruro de amonio, el dióxido de carbono y el agua, se transforma en principio en carbonato de ácido de amonio, y luego en carbonato de ácido de sodio. Bien. Que lo podemos recuperar acá abajo. Obviamente acá va una mezcla de todo, se separa el carbonato de ácido de sodio que está precipitando, se separa por acá. Y por acá se va la disolución, básicamente, con cloruro de amonio. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Si no lo entienden, lo pueden ver en el PowerPoint de nuevo. Ahí se produce el filtro. Acá tenemos un diagrama de, en vez de cuatro, de tres partes, digamos, como sería un diagrama triangular, es un diagrama rectangular o cuadrado, donde tenemos. Esto se lo doy, tampoco se lo voy a pedir demasiado detalle, porque no lo explico mucho acá, pero bueno. Bueno, se analiza con estos diagramas la composición de la disolución que sale y que separamos en el filtro. Entonces acá tenemos el 100% de cloruro de amonio, acá sería el 100% de carbonato ácido de amonio, acá el 100% de carbonato ácido de sodio, y el 100% de carbonato de cloruro de sodio. Como son los iones que salen, de acuerdo a donde esté la composición de cada uno, hay un equilibrio entre ellas. Si lo tengo acá, tendría, en lo que sería, en la línea del cloro, hay mucho más cloruro de amonio que cloruro de sodio, ¿lo ven? Porque acá está el 100% de cloruro de sodio y acá el 100% de cloruro de amonio. Si yo mido acá, está casi todo en cloruro de amonio. Si está en este punto, entre el cloruro de amonio y el carbonato ácido de amonio, que sería la línea del amonio, que está acá dibujado, tendría mucho más cloruro de amonio que carbonato ácido de amonio. Y así es la relación entre estos cuatro iones. Da ese punto, en realidad esto va cambiando de acuerdo al tramo de la columna que yo esté analizándolo. Pero se analizan de esta forma, son diagramas, en este caso, cuaternarios, digamos, tendríamos cuatro iones que van variando entre ellos porque las reacciones se producen entre ellos. Fíjense, cloruro de sodio y cloruro de amonio. Cloruro de amonio y carbonato ácido de amonio. Bueno, los puntos marcarían dónde está la concentración de cada uno en una toma que yo haga de la solución que estoy analizando. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, acá, en cualquiera de estos lugares. Bueno, no es mucho más que eso. Acá están los ejes, el eje del cloruro, el eje del cation sodio, el eje del cation amonio, el eje del cation carbonato ácido. Este sería el eje del cation carbonato ácido, el anillo en carbonato ácido, el cation amonio, del cloruro y del cation sodio. Volvemos de nuevo a nuestro método Solvay. Estábamos todavía con el carbonato ácido de sodio acá abajo y acá el cloruro de amonio que salía en esa mezcla con los otros. La tercera columna es la recuperadora de amoníaco, que es la que tenemos acá, la número 5, la que está a la izquierda. El amoníaco lo recuperamos ¿para qué? Para volver a inyectarlo a la primera columna, ¿se acuerdan? La que teníamos acá. Tiene que salir medianamente puro, lo más puro posible para volver a hacer todo este proceso. Fíjense que el amonio o el amoníaco es algo que lo usamos internamente en el proceso Solvay, pero se supone que no entra ni como reactivo ni sale como producto. Es solamente un promotor. ¿Ven? Como si fuese, no es un catalizador en sí, pero básicamente funciona con ese fin de promover la reacción química que me termina dando el carbonato ácido sodio. Bien. Entonces, en esa columna, fíjense lo que pasa. Carbonato ácido de amonio, que sería parte de lo que viene acá, también con el cloruro de amonio en disolución, me lo libera en amoníaco, dióxido de carbono y agua de nuevo. En esta columna. También venía con cloruro de amonio. Fíjense, para desolver el amoníaco que está en forma de cloruro, cloruro de amonio, que está acá, también viene en esa corriente, utilizamos hidróxido de calcio, que es la cal apagada. La cal viva es óxido de calcio y la cal apagada es hidróxido de calcio. Bien. La corriente de agua y amoníaco se introduce en la columna de saturación, de nuevo, por acá. Siempre hay pérdidas, lo que se debe introducir cada tanto amoníaco fresco, nuevo, digamos, de afuera, al proceso. Pero, ¿de dónde aparece el hidróxido de calcio que meto acá, que está acá abajo como corriente? Viene de acá. Y viene del último proceso que vamos a ver, que es el del horno, donde usamos la caliza. Bien. Fíjense que acá no se desaprovecha nada. Por la parte inferior se obtiene cloruro de sodio que no ha precipitado y cloruro de calcio como subproducto. Por acá sale. Sale sal común, digamos, cloruro de sodio y cloruro de calcio como subproducto. El cloruro de sodio se vuelve a inyectar como salmuera y volvemos a meter al proceso. Cloruro de calcio, nada, lo tenemos como subproducto y lo podemos comercializar. Bien, nos está faltando qué pasa con el carbonato ácido de sodio. En los hornos de calcinación, que serían dos, ese de arriba y el de abajo, el primer horno se llama, bueno, justo lo he marcado al revés, porque el horno de descomposición del carbonato ácido es el que está abajo. Justo la marca está mal. El carbonato ácido de sodio se descompone térmicamente a 150 grados Celsius para dar carbonato sódico o carbonato de sodio siguiendo la siguiente reacción. Las moléculas de carbonato ácido me dan una molécula de carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua. Entonces, ahí tenemos nuestro producto principal que es el carbonato de sodio saliendo por el horno número 6. Bien, el segundo horno que es el de descomposición de carbonato de calcio donde yo meto la caliza se descompone el carbonato de calcio y ustedes saben que cuando quemamos el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y agua. Perdón, y dióxido de carbono más gases de combustión. Ese óxido de calcio no es el que yo estoy usando acá arriba, por acá uso hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mezclarlo con agua en un reactor para que me dé cal apagada. Se apaga la cala esa viva que sale y se apaga con agua. Ese hidróxido de calcio en este reactor 9 es el que va y lo metemos acá en esta columna para que desorba el amoníaco y me saque el cloruro de calcio. Bien, bueno, vamos a repasar de nuevo todo el sistema. Entramos con salmuera, cloruro de sodio y agua. Se mezcla con amoníaco, se forma la solución amoníaco que es cloruro de amonio, recuerden porque es lo que se forma, cloruro de amonio y sigue el cloruro de sodio en solución. Como se diluye un poco, acá se vuelve a saturar en esta columna que está acá. Listo, tenemos la salmuera amoníaco concentrada y saturada. Se va a la columna carbonatadora. En la columna carbonatadora ingresa el dióxido de carbono acá y el dióxido de carbono que también salió de este horno en los dos procesos de calcinación que vimos. Se desprendieron los dos dióxido de carbono. Entran acá. Entonces, esta mezcla de agua, cloruro de amonio, dióxido de carbono y demás producen el carbonato ácido de amonio y después producen carbonato ácido de sodio. Bien, más cloruro de amonio. Todo eso se separa en este filtro, el carbonato ácido de sodio va acá, se calienta y sale como carbonato de sodio. Lo que venía en la disolución en esta mezcla va a pasar por acá que es cloruro de amonio y también teníamos ahí carbonato ácido de amonio y un par de cosas más. Se mete en esta columna, se le agrega el hidróxido de calcio y me sale como subproducto cloruro de calcio, cloruro de sodio y el amoníaco por acá arriba en solución con agua. Bien, que ahí vuelve a entrar el proceso. Eso sería medianamente todo. Este, por ejemplo, no lo hemos explicado pero no hace falta y este tampoco es la saturación pero más o menos son todos los equipos que funcionan. Bien, ese sería el proceso. Tienen el video, lo van a tener y van a tener el PowerPoint para que lo puedan volver a analizar. Bueno, los usos los paso rápido porque no es lo que me interesa ahora que veamos. se usan muchas cosas el carbonato de sodio ya se los dije en procesos metalúrgicos sobre todo bueno, tiene una serie y para adecuar el pH de cierta solución porque es una solución alcalina entonces bueno en una salida alcalina cuando se diluye en agua el pH es bastante más que 7. Bueno, ahí tienen las propiedades de lo que sería el carbonato de sodio que eso después lo pueden ver tranquila ustedes cada uno. Gracias por ver el video.